hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas el crash de las criptos en realidad el crash de las altcoins qué cojones está pasando con las altcoins evidentemente siguen a bitcoin en su caída pero hay más cosas esto es lo que nos dice pero vamos a verlo en gráficos porque fijaos este es el gráfico de todas las criptomonedas veis como esta última parte pues está aquí lo cual está si incluye bitcoin si no le quitas bitcoin te das cuenta de que desde hace exactamente vamos a verlo vamos a verlo desde julio desde junio del año 2022 tenemos la misma capitalización 500 mil millones 500 mil millones tenemos la misma capitalización que junio de 2022 está súper súper bajo súper bajo o sea esto es un suelo durmiente de capitalización de altcoins qué coño le pasa a las altcoins vale si luego vemos el gráfico pues evidentemente tenemos un rebote en bitcoin lógicamente fuerte el rebote del resto pero fijaos vale bitcoin rebota perfecto de la caída de ayer pero el resto pues como que está en negativo que tenemos más estable con que deberían de quitarla de aquí y prácticamente todas están en negativo vale todas están en negativo a siete días salas al coins están como las únicas que se salvan son bitcoin bitcoin cash pero el resto la mayor parte están en negativo por no decir hundidas los que nos dicen que nos dicen de de las razones dice una de ellas es que el el quebrado ftx venda tres mil cuatrocientos millones en alcohóis con lo cual claro si tiene que hacer pasta pues venta alguien la tiene que comprar entonces están protegiendo y que luego el serio está ahí como entre medias no está siendo el dinero ultrasonico dice minutos antes de la caída que provocó que mostró el mercado de criptos una empresa que ofrece inversiones equitativas arbitrió porque era de esperarse un crash para las altcoins bueno el crash de las altcoins lleva tiempo que tiene llevamos 13 meses 15 meses prácticamente en el mismo sitio en las altcoins en bitcoin la vez que era subida dice los acreedores de chenquebrados de vale el informe que está aquí lo vamos a poner desde luego los informes estos lo clavan los tíos o sea que el crash de las altcoins llega pues ese mismo día se pegó un lechón así salía el informe y ese mismo día se ha pegado el lechón entonces dice los acreedores los acreedores del ftx pueden vender 685 millones en solana que vendan al menos 33 mil 400 millones en total de criptos claro que dice lo que quieren es coger las altcoins y venderlas y hacer dinero y ya está lo van a llevar a bitcoin seguramente esta presión de venta debería de crear una amenaza para las altcoins durante el resto del año que las empujará a la baja a la baja hay una a ver nadie es tan tonto de vendernos todo a la vez pero sí que esta venta progresiva va a hacer que una tendencia ligeramente a la baja durante un cierto tiempo dice en última semana el precio de solana cayó el 10 por ciento los próximos desbloqueos de ap coins en stacking vale que será el 16 17 de noviembre permitirán a los usuarios vender 50 millones en toques con la cual caída de ap coins vale bitcoin ha caído pero se recupera no nos preocupa lo que son todo oportunidades para comprar la pérdida de cerium del nivel de los 1.600 es lo que más que 1.600 debe ser 1.500 pero bueno 1.500 1.400 más que eso aquí están los niveles 1.500 1.400 no perdón 1.600 1.500 y 1.400 una caída de cerium de 1.500 podría traer de vuelta al nivel psicológico de mí no lo veo vale no lo veo y no considero hacer a cerium una alcohol considero como tiene entidad igual que bitcoin y el resto si son alcoins pero está ahí en el mundo de los raros para nosotros la más potente pero no la están dejando despegar yo creo dice no está siendo dinero ultrasonico desde este término refiere a la deflación que tiene cerium desde el merge por la crema de de toques de cambio a proof of stake junto con el digamos el protocolo que le permite quemar tokens a partir de una de term o sea quema tokens y se crean se crean menos tokens de los que se queman con lo cual es deflacionario vale escasez de la tiene le da valor de escasez al antiguo por su oferta decreciente lógicamente a mayor actividad hay más toques quemados porque con lo cual en la próxima subida se incrementa la quema de toques de cerium y consigue la deflación dice los precios de bitcoin siguen por debajo de la media móvil de 50 días 27.700 y 1700 correcto y esto es bajista caída del 35 por ciento de los volúmenes esto esto más que bajista yo creo que es un síntoma de agotamiento de mercado en el sentido de que como sigas en este rango de precios no vamos a hacer nada no hay ningún interés ni de comprar ni de vender eso de cierto modo es bueno porque al final los periodos digamos de transición los periodos laterales duran el tiempo que dura que significa significa que puedes estar varios meses incluso varios años en un rango lateral pero llega un momento que los rompes hacia arriba o hacia abajo en este caso nosotros pensamos que en coge y en el serio un rango lateral está claro y lo acabará rompiendo hacia arriba como final de año es decir no os engañemos al final fijaos esta caída de bitcoin es que tampoco es tanto que decir ayer cae para y luego se recupera esta es prácticamente en el mismo sitio el resto no el resto están como muertos pero aquí estamos prácticamente en los mismos niveles entonces no digamos que posiblemente estos sean oportunidades mientras esté por debajo de los 30.000 para nosotros casi todo es oportunidad de compra o de tener o de acumular digámoslo así vale entonces bueno liquidez podría o sea que como que ha bajado la liquidez sí pero la liquidez al final se incrementa en la medida que hay interés ya sea de comprar o de vender con lo cual de momento no hay ningún interés entonces no hay problema periodo terrible para sal coins dice la proyección bajista de matrix por se suma a otros especialistas como el analista nacho y c no sabemos quién es pero bueno pero perfecto tenemos un en el corto plazo un periodo terrible para las sal coins monedas que no son bitcoins y yo diría que monedas que no son ni bitcoin ni cero sobre todo la presión de las liquidaciones de ftx eso sí que es interesante hay que decir que tienes un tío que va a vender y que va a hacer cash creo que va a pasar la subida de las tasas de interés en eeuu que se mantengan altas ya hemos hablado de la famosa m2 de que si baja la m2 las criptomonedas no suben o no suben poco entonces solo la que subiera será bitcoin dice imagínate lo que pueden caerles al coin de cara a una recesión no es el momento de acumular estos activos para tener ganancias en el corto plazo de bitcoin 20.000 me parece muy abajo creo que bitcoin está a 20.000, 23.000, 25.000 por aquí porque el ETF le va a superar entonces lo que sacamos en conclusión es que evidentemente las altcoins cuando cae el mercado están mucho más perjudicadas que bitcoin que en un entorno como este sale más interesante acumular bitcoin y esperar a las altcoins en ese famoso piso que todavía parece que no está llegando y que si en un momento dado el piso se pierde el piso de aquí de la capitalización estamos hablando de que está a 460 se adaptaría por ahí un 10% por debajo 10% por debajo entonces fijaos como este para nosotros esta que es el gráfico clave es decir a día de hoy tenemos la misma capitalización de las altcoins que hace 15 meses no lo vemos no lo vemos y todavía quedan como ventas como ventas pendientes de realizarse entonces esto junto con la recesión junto con otros indicadores como que la masa monetaria no se incrementa nos viene a decir que el periodo este malo todavía le queda tiempo todos hemos dicho setiembre, octubre, noviembre y luego ya veremos así que y lo que sí que tenemos claro es que el 99% de las criptomonedas no valen para nada y aquí se muestra el proyecto es interesante la mayoría pero la cripto es una castaña así que van los tiempos para la lírica no queda mucho pero no hay ninguna noticia buena de momento un abrazo y hasta siempre y y y y y